¡Hola! ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a una nueva aventura que vamos a vivir hoy en el Euro Truck Simulator 2 y pues en esta vez nos encontramos acá en el online y pues vamos a hacer una entrega, una entrega con una carga ya de sobredimensiones, 55 toneladas llevamos el día de hoy una grúa, véanlo, aquí la traemos, está bastante larga, ¿verdad? El trailer está ahí bastante largo y pues no hay modo ni de hablar del peso porque pues traemos una 55 toneladas para 750 caballos de fuerza que trae este motor del Volvo FH16 con una caja de cambios de 12 velocidades está perfecta, ¿verdad? Está perfecta para esas 55 toneladas y pues vean acá traemos el interior, muy sencillo, demasiado sencillo y por acá traemos el dormitorio, por acá traemos una cama y eso de allá también es como una cama, ¿verdad? Sí, es para dos personas, ahí traemos el asiento del copiloto, la cabina, los tacómetros Volvo y pues vamos a escuchar el motor Ah, no, no, primero vamos a ver la ruta, ya se fueron estos amigos que estaban en la empresa, ¿verdad? Sí, ya se fueron y pues bueno, vamos a ver la ruta, vamos a recorrer 174 kilómetros, 174 kilómetros, vamos desde aquí, desde Berlín hay demasiadas personas, nos vamos por acá, por autopista, por autopista desde Berlín y llegamos hasta Sessin, vean hasta esta empresa de la ciudad de Sessin, hasta ahí vamos a llegar y vamos a hacer la entrega y pues bueno amigos, ahora sí ya vamos a escuchar el motor y nos vamos a ir, nos vamos a ir porque ya nos esperan 174 kilómetros vamos a escuchar el motor se le siente el poder y pues más lo van a sentir ahí cuando arranquemos y pues vámonos ya, metámosle ahí primera y ahora sí procedemos a irnos y pues este, este tráiler es una enorme ventaja de que ya podemos dar vueltas un poco más cerradas vean, porque ya hasta el tráiler trae las rueditas ahí de las que, las que van girando vean, ellas también tienen dirección, vamos a ver si, si alcanzan a ver Bueno, igualmente nosotros también tenemos que ver Venía muy distraído ahí con lo de las llantas Pero bueno, parece que hay varios trolls, ¿no? Tienen ganas ahí de molestar Y pues bueno, vamos el siguiente, la película Pero pues nosotros vamos saliendo Y este amigo viene sin luces, ¿verdad? Viene sin luces ahí Y pues bueno, es medianoche Es medianoche, bueno, es la madrugada Así que ya los semáforos no están en funcionamiento en este momento Debido a que pues obviamente no hay tanto tráfico Entonces ahí los ponen de esta manera Así que nosotros solo tenemos que ir observando hacia los lados Para evitar cualquier choque Y le vamos metiendo, ¿vean? Aumenta muy bien la velocidad Demasiado bien, 55 toneladas las que traemos el día de hoy Y vean ahí les rectifico una grúa móvil Y vámonos, vámonos Ahí le vamos metiendo Y por acá ya tenemos una salida, ¿verdad? Hacia ahí adelante tenemos una salida Vamos a pisarle ahí a 70 kilómetros por hora Y pues ya ven, ya ven las revoluciones de este Volvo Donde las trae, no las trae Como lo normal Como los camiones americanos No, 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 simplemente los americanos no los traen También el Scania La Scania también trae en un lado el de las revoluciones Y en otro lado donde marca la velocidad, ¿verdad? Y pues no, acá sí, simplemente lo trae uno Ahí vienen los dos en uno, vean Ahí traemos las revoluciones y arriba la velocidad Y pues vean, ahora sí Vamos a empezar a ganar un poco de velocidad No, no, tanta, no, tanta No tenemos tanto afán Igualmente es una autopista Pero pues alguna curva puede resultar traicionera Y podemos terminar ahí atravesados en la carretera Entonces vámonos suave Vámonos un poco lento Hasta que ya podamos pisarle Pero pues igualmente no le vamos a poder meter A 120 kilómetros por hora No creo No creo porque ya la carretera Por muy larga que esté Por muy plana que esté No se va a prestar para eso Entonces vamos a ir así A 110, 100 kilómetros por hora Yo creo que a esa velocidad Si nos vamos bien Ya metemos la velocidad 11 Y vean, ahí se comporta muy bien Escúchenlo Escúchenlo Y pues bueno amigos Ya esto de que les voy a hablar ahora Se los quería mencionar al comienzo Pero pues se lo olvidé Lo del convoy El convoy no lo puedo subir hoy amigos Debido a que Anoche precisamente estaba en el directo de Hugoces Y pues de un momento a otro Hubo un corto de energía Entonces pues simplemente no hace mucho Llegó la energía Entonces me tuvieron toda la noche así Y no pude ni editar el video Perdón Y pues ya será para mañana Será dejarlo para mañana Para el día de hoy ya tenemos este video Entonces pues No hay No hay tanto lío ¿Verdad? Entonces ya saben ahí No fue porque no quise Pues toda la intención la tenía De subir el video Del convoy hoy Pero pues no se pudo Ya que se puede hacer Ya que se puede hacer ¿Verdad? Y pues bueno Ahí le vamos metiendo Entonces si ven Ahí le voy metiendo a fondo Y no alcanzamos los 100 kilómetros por hora Y le voy tanto A fondo Completamente Acá ya tenemos otra salida A la derecha A la derecha Y pues ese amigo Que vaya en la parte delantera Así que Así que va rápido Pues claro Va más vacío Lleva menos peso Cuidado Cuidado con esto Cuidado con esto Freno motor Freno motor Un poco de freno pedal Freno pedal Uy 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 Vean esa curva Esa curva Esa curva Esa curva Estaba algo Molesta O algo Algo traicionera No se puede tomar A 100 kilómetros por hora No por nada del mundo Si acaso 80 kilómetros por hora ¿Cuánto la tomamos nosotros? Como 85 ¿Verdad? Sí Como a esa velocidad Y ahí ya no le vamos a meter Otra velocidad Ni le vamos a bajar En la 11 Vamos perfecto Ahí vamos perfecto ¿Cuántos kilómetros nos restan? 85 kilómetros Pues en realidad Es un viaje Que estuvo Algo corto ¿Verdad? Estuvo algo corto Pero pues ¿Qué se puede hacer? Ahí me están pagando Por llevarla Así que pues No hay peligro Pues ahí la licuadora La llevamos encendidas Obviamente porque Llevamos una carga De sobredimensiones Y no sé si notaron ahí Pero pues El trailer también Lleva su licuador ahí Para Para que se pueda ver A lo lejos De que llevamos Un trailer de estos Y pues simplemente Si traen a pan Pues métanse En otro carril Porque De este carril Nunca Nunca van a salir ¿Verdad? Porque obviamente Yo voy a ir más lento Que cualquiera Y cuidado Ya le empezamos a disminuir Le empezamos a disminuir Y pues que Allá solo en Berlín Fue que encontramos Un poco de 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 personas ¿Verdad? Un poquito nada más De personas Ya la carretera Está demasiado sola Y vean Un ascenso Un ascenso Le metemos Le metemos A fondo Le metemos Que dicen Si ahí ya se fue Ya se fue En ese cambio Ya se fue En ese cambio Y que dicen Apagamos las altas No, no, no Son bastante necesarias Y pues que traemos Creo que las del techo También encendidas Claro Por eso es que Hasta los avisos Vean Hasta los avisos Nos avisan bien Logramos ver bien Lo que nos dice Y vean Allá están Vámonos 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 Lento Ya vamos a 115 No, 110 110 Para ser Exactos Y cuidado 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 Ahí Ya siento que la carga Me va un poco Bailando Si Siento que si Mando un cabellazo Demasiado duro Ya la carga Se me va a ir Hacia un lado Y pues Encendemos Acá el intermitente Es cierto que no tenemos A nadie del lado contrario Del carril contrario Pero pues Que se puede hacer No, tenemos que Encenderlo Ya la costumbre De ser prudente Mentiras, mentiras Y nos metemos A este carril Ahora sí Ahora sí Ya nos vamos A la última velocidad Y vamos a ver Si ganamos velocidad Vean Ese también lleva Ahí Ay, perdón Perdón, perdón Lleva una carga Pesada No, una carga De sobredimensiones Ahí la llevaba ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? No alcancé A ver bien Solo noté que era Como una rueda gigantesca ¿Verdad? Era una rueda gigantesca Será estos De estos rollos de cable Y este ¿Qué hace aquí detenido? Ay, miren Nada más Ay, se había quedado Ahí enterrado ¿Verdad? Se había Se lo estaba comiendo El pavimento Y ya presionó F7 ¿No? Presionó F7 O se salió Por miedo De un van Wow, wow Ya nos estamos Subiendo Como a la andena Ahí vamos a dañar El andén Con esas Super llantotas Que traemos Y por acá Ya traemos Como una rotonda ¿Verdad? Una rotonda Y ahí voy Con el freno motor Con el freno motor Ya tenemos La rotonda libre Tenemos La rotonda libre Y así que vamos a ver Ahí como pasa El trailer Vean Si ven Pasa perfecto Pasa perfecto Y cuidado Vean Ese se quedó ahí ¿Eso es un lagazo o qué? Ah no Va lento En realidad Creí que era un lagazo Que le había Que le había dado Y ya estaba yendo Así de lento Y pues cuidado acá Cuidado acá Con el cruce Cuidado aquí Con el cruce Y Vámonos Vámonos Acá giramos Gira, gira, gira Ya, ya estamos Ya estamos y acá Vamos a ir hacia la Izquierda Para estacionar Nuestro trailer Vamos a dejar Que ellos pasen Vamos a dejar Que ellos pasen Pasa, pasa bro O déjame pasar Déjame pasar Vale, ahí me dejas de pasar Gracias amigo Y este ¿Qué piensas de la vida? Rápido, rápido Ahí ya ya Pues nos trae Ahí 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 Le Vámonos Hacia adentro Vámonos Hacia adentro Que estamos Extorbando Allá Ya, ya, ya Ya entramos Y pues nos dicen La manobra Acá en este Esta parte La tenemos Un poco complicada ¿No? La tenemos Un poco complicada Pero pues bueno Yo siento que estos trailers Ven, ven, ven No les ha pasado Nunca esto Que Que pregan De una manera Brusca Y pues Y cuando metes Reversa O simplemente Lo dejas En el cambio En el pescado El camión se va De un momento Para otro Hacia atrás De una manera Bastante Úsla Y pues vea Esto es lo que me gusta De los trailers Que ellos responden Inmediatamente Y apenas Hino a la detección Ellos responden Inmediatamente Entonces Yo estoy Una gran ventana De diario Para conseguir Ustedes en realidad Vamos a ver Vamos a ver Que tal se preocupa Pero pues Yo siento que es un poco Más fácil Que manejarnos Es un poco Que Cuando estamos Así en el juego Y traemos Un trailer Así de caja Con el que está Parqueando Este amigo Ahí Ya se nos complica Un poco más Se nos complica Un poco más Y De lo que hay Obviamente Se nos complica Más Porque Porque traemos Un trailer Traemos Más trailers Amigos Entonces Yo siento Que No siento Queda Queda Y Hasta luego Ya me Casi la visibilidad No sé Para dónde Llevo Mi trailer No sé Para dónde Llevo Mi trailer Y Ahora Sí Vamos A ver Cuidado 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 Ahí Cuidado Vete 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 Deja 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 No veo No veo Nada Ah si Ya Ya está Ahí Ya está Ahí Y vamos a Desenlechar El trailer A ver Qué tal Qué tal Estuvo 183 Kilómetros De recorrido En una hora 55 minutos Y 9928 Dólares De pago Excelente Y pues Bueno Amigos Esto ha sido Todo el video Por hoy En el online Con el Volvo FH16 Primer video En el online Si esto ha sido todo por hoy No olviden darle like Si escribe Nos vemos en otro Hasta pronto